¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a AstroNeed. Vamos a probar este juego en Xbox Series X, un juego que no tengo muy claro de lo que va. Parece que es el típico juego de exploración espacial que te sueltan en un planeta y tú vas a tu bola, pero es que no lo sé muy bien. Se puede jugar en cooperativo. Tiene muy buenas críticas, eso sí es verdad, pero no llego a saber el concepto de juego cuál es. Vamos a ver si probándolo aquí unos minutos, pues no sé. ¿Partida de aventura o partida creativa? O partidas personalizadas. Vamos con nave de aventura, ¿vale? A ver qué es. Creativa supongo que es para crear tus cosas y demás. Empezamos así, así empieza el juego. Una nave, un planeta y allá vamos, ¿no? Abajo. El planeta supongo que se desarrollará de manera procedimental de esta, ¿no? Procedural, como se llame. Vale, gráficamente no llama la atención. Es bastante chustilla, pero aterrizar en el silva. Ahora salimos de la nave. Vale, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que hacer. Supongo que iremos aprendiéndolas conforme vayamos jugando también, ¿no? He tenido que realizar un cortecito porque me han llamado por teléfono, pero bueno, vamos a darle. Vale. Tenemos la base, bueno, ahorra energía y oxígeno. Supongo que no lo marca el oxígeno y todo esto en el traje, ¿no? En las baterías esas de detrás. 1.136 de misiones. Vale. Vale. Aterriza en el planeta. Y con esto ya podemos recoger, ¿no? Las recompensas. Vale. Vale. Esa está hecha. Que está ahí. Esta. Desembala el oxigenador. Instala... A ver. Desembala el oxigenador. Instala el oxígeno en el refugio. Conecte la dimensión en el refugio. Vale. ¿Y eso dónde coño está? El oxigenador y todo eso, porque podemos saltar, pero no mucho, ¿eh? Este es el oxigenador. Ahí está. Y ahora podemos... Colucionar flujo de oxígeno constante. Y cables conectados. A ver. ¿Y esto qué es? Impresora pequeña. Vale. Ahí hay un enchufe. Supongo que hay que pillar de aquí. ¿No? Lo que no sé... Claro, esto podemos ponerlo aquí. Esto yo no lo quiero tirar. A ver. Bueno, es que caos. Va ahí, ¿no? Lo hemos hecho lo del... Vale, sí. Instala el oxigenador. Conecte la alimentación de la impresora al refugio. Vale, esto es otra. ¿Esto irá? ¿A dónde irá esto? Eh, no te flipes. El control es un tanto complicadillo, ¿no? Porque no puedo girar la cámara. Ahí no va. Pero bueno, vamos a ver dónde puede ir eso. ¿Esto qué coño es? Un enchufe... A ver, espérate. Ah, vale. Va enchufado ahí, ¿no? A esto. Espérate. Que ponga yo esto bien, joder. Y cojo este enchufe. Y lo llevo allí. ¿Qué es lo que pasa? Que no llega, ¿no? Es un poco raro esto. Es un poquito raro, ¿vale? No lo vamos a negar. ¿Puedo llevarlo ahí? Sí. Ahí está. ¿Lo he hecho eso? Vale. Ya lo hemos hecho. Vale, ¿qué? Conectar el anclaje al oxigenador. El anclaje al oxigenador. A esta mierda, ¿no? Anclaje. ¿Cómo? Eso es un anclaje, sí. Pero... ¿El oxigenador es este? A ver, espérate. Ah, nos tenemos conectado. Vale. Obtener compuesto. Obtener resina. Y... Allá en el terreno. Rellena una bombona pequeña con tierra. No tengo nada, así que... ¿Qué? Da vuelta por aquí a ver qué encuentras, o... Esto, por ejemplo. Las mierdas estas amarillas. O naranjas. Hostia puta. Vale. Esto es la resina, ¿no? Hay enterrada y todo. Vale. Ya tengo la resina. ¿Qué más? No sé qué es esto, pero me lo llevo. No es para la misión, ¿eh? Pero... Me lo llevo. ¿Cómo? Vale. Vale. Eso es resina. ¿Vale? Obtener compuesto, pero el compuesto... No, esto no es. No, pero no es esto. Esto es material. No hay un precipicio por ahí que te cagas, macho. No hay un precipicio por ahí que te cagas, macho. Y rellenar la bombona con tierra, ¿cómo se hace? ¿Esto qué era? La puta. Hay muchas cosas, ¿eh? Me cago en todo. Un impresora pequeña, un resultado. Vale, espérate. Ah, vale. 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 ¿Puedes hacer un túnel tan hondo como te salga de los huevos o qué? Lo he rellenado con tierra, eso, ¿verdad? ¿O todavía no está relleno? Un poquito solo. Hostia, hostia, hostia. Cuidado. Ahí está rellenándose. Ahí está. Se ha rellenado con tierra. Vale. Hostia, hostia. Está complicado, ¿no? De todas las cosas que tienes y demás. Obtener compuesto. Usa la herramienta de terreno para recortar recursos mientras excavas. Tengo la resina, pero no el compuesto. No, mierda. Maldición. Y aquí. Aquí se guarda la partida. Vale. Y recargas las esas y luego sales. Vale. Un poco lioso el juego en el principio, ¿eh? Pues mira, mira todas las mierdas que llevamos ahí. Detrás. Lo veis, ¿no? Esta mierda. Este es el... El material de carbón. Este es el... Claro, estás transformando mierdas, ¿no? Es extraño las cosas como son, ¿vale? No tienes tampoco un supertutorial más allá de esto, ¿no? Que, bueno, dice, a ver, ¿cómo funciona esto? Correr, saltar, mochila, catálogo, herramienta de terreno, usar, contexto izquierdo, contexto derecho, anclaje. Eh... No sé. Esta es la mochila. Claro, es que no entiendo muy bien cómo te mueves por la mochila. Es así, dándole... Con esto. Pero no, en realidad no. No. Ah, vale, no puedo crear de momento. Ahí te sale lo que puedes crear. Vale. Entonces necesitamos material orgánico. Esta mierda, ¿no? A lo mejor... Esto. ¿Qué es esto? No lo sé, vamos a... Vamos para adentro. Esa mierda, ese. Su puta madre, ¿aquí? 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 Sí, bueno, eso te lo puedes... Sí, bueno, eso te lo puedes. Estamos jodidos de oxígeno, ¿verdad? Sí, estamos muriendo. ¡Oh, Dios mío! Encima todo es un juego bastante complicado, ¿eh? Es jodido. Empezamos desde cero, ¿no? Total. Bueno, no llevamos las mierdas que ese, pero... Hostia puta, es que el oxígeno es donde te lo pone. ¿Es la barra que hay encima, azul? Sí, es la barra azul. Es la barra azul de encima. Vale, vale. Hay que pillarle el punto, ¿vale? Al jueguecito, porque... Claro. Aquí me han petado el culo. ¿No? No puedo pillarlo, ¿esto? No. Estoy jodido de oxígeno. Es que el oxígeno no dura nada, cabrón. Supongo que hay que ir cogiendo cosas para ir fabricando botellera de oxígeno, ¿no? Que se puede. Que lo he visto antes. Pero es... Es... Complicate, ¿eh? Sí, sí, el oxígeno está jodido. Que no llego, ¿eh? Corre, 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 tu puta vida. Vale, es complicadete, ¿eh? Vale, lo del compuesto te lo guarda. Te lo deja guardado. De hecho, de noche. Pero es un juego complicado. Supongo que en el modo este, donde puedes personalizarlo todo y demás, al final puedes construirte aquí una puta locura. Pero claro. Es... Pues es curioso. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Y un logro. Unos pocos brides dan para mucho. ¡Gracias! Vale, ahí se va formando Detrás, ¿lo veis? Que se va formando detrás de la De la esta Y según lo que Cagada Vamos a morirnos Porque estamos muertos Corre por tu vida No vas a llegar Esto es morirse a las puertas de De la salvación ¡Y a mamá! Hostia, al principio es complicado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Pero no, no está feo Bueno, esto puedes Vale, objeto Plataforma más grande Ahí está, pues no le han dado más cosas aquí, ¿no? ¡Ya! Ábrete Ahí está Abierto Eso es para almacenar Esto es una plataforma Aquí, tipo, yo que sé Ahora te vas montando aquí Tu base y tus mierdas Ahí está Plataforma mediana ¿Y esto qué coño es? Otra plataforma más Son dos Imprime una Imprime una impresión Mediana Instala la impresión Mediana En la plataforma Descubre una cámara De entrada Claro, para imprimir Necesito mierdas Evidentemente Impresora mediana Es esto Que no tengo el compuesto ¿Vale? Porque ahora mismo Pues no tengo nada Porque he muerto aquí He muerto Aquí ¿Y no puedes recuperar lo que tienes Aquí? Ahora haces el que no No sé qué es lo que te pedía Para usar la impresión La mediana Pero He compuesto Lo que te pide Resina Cobre Y compuesto Esto tiene que estar conectado A alguna mierda ¿No? Tipo Aquí ¿No? Quiero decir A ver Esta mierda Ahí Claro Tiene que estar conectado Ahí Y esto A su vez A ver Tiene que estar conectado A la jodida base Porque si no No Ahí está Y esto ponerlo encima Ahí lo tiene Anda ¿Puedas hacerlo así? O Bueno, bueno La resina está ahí Por eso Mírala Mírala Madre mía Chaval Ahí tenemos El de resina ¿Esto qué coño es? Material de carbón No hay que alejarse mucho Porque si no La cagamos aquí Como baja el oxígeno Qué cabrón Y esta mierda Podemos meterla Vale, no hace falta Ni entrar Esta mierda No podemos hacer nada Con ella, tío No, no nos deja entrar Ni a la base Con ella Se queda ahí Podemos hacer una Una plataforma mediana Pero claro Necesitamos compuesto De este de mierda Para hacer Eso Pero bueno Esto es un juego De echarle Muchas horas De echarle Muchísimas horas Es el típico Juego Vale Esto es para Ampliar la red De oxígeno ¿No? Pone Cuando se conecta Un oxigenador Dice Pero bueno Madre mía Los agujeros Que hemos hecho Hay diferentes cámaras Está curioso Vale Es un juego Para dedicarle Mucho rato Para echarle Muchas Muchas horas ¿Eh? Hostia Agujero Ayúdame a salir De aquí Amigo Resina Estamos perdidos Amigo Bueno Hemos salido Hemos salido A ver si es verdad Lo del oxígeno Cuando entramos aquí Al 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 que hemos puesto Ah pues mira Se recarga Así Pero A lo mejor Llevando más Para allá Balizas De actas De mierda No lo sé Bueno No está mal ¿Vale? Es un juego Que a lo mejor Yo a lo mejor No le puedo dedicar Tantísimo tiempo A un juego De este tipo Pero a mucha gente Le puede flipar ¿Eh? Y sobre todo Cuando juegas En cooperativo Y demás Que eso Cualquier juego En cooperativo Está guapo Hasta uno De los juegos Más mierdas En cooperativo Está chulo Y este Este no es mierda Realmente Tiene su Su este Pero Hostia Esto No puedo chupar esto ¿No? Hace el agujeraco Ahí Pero esto Esto no puedo No puedo chuparlo Demasiado gordo Nah Bueno Lo dejamos aquí ¿Vale? Este Astronir Que no está mal No es un juego Para mí ¿Vale? Pero No es un juego Que esté mal Ni Ni mucho menos Así que bueno Espero que Hayáis pasado Un ratillo Entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo ¿Vale? ¿Vale?